Vamos ahora a compartir con ustedes el mensaje que envió a través de Facebook Chicha Mariani a su nieta desaparecida Clara Anaí, una segunda carta que envió Chicha Mariani a través de Facebook, decíamos a su desaparecida nieta Clara Anaí, apropiada durante la última dictadura militar. Casi ciega, quien fuera la primera presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, insta a su nieta hoy, una mujer adulta, a que coteje las fotos de su infancia para que tenga con las que ella conservó de la bebita apropiada por los hombres del siniestro general Ramón Camps y las de sus padres, buscando parecidos fisonómicos. Mi querida Clara Anaí, ellos son tus padres Diana Terucci y Daniel Mariani. Vos naciste en la ciudad de La Plata el 12 de agosto de 1976. A los tres meses, el 24 de noviembre, te sacaron de tu casa y fuiste entregada a otra familia. Comienza el mensaje que escribió en su muro de Facebook junto a las fotos de Daniel Mariani y Diana Terucci. Chicha subió fotos de su pequeña nieta, dos de ellas con sus padres y otras dos de la niña solo. Las fotos fueran subidas buscando a Clara Anaí, Mariana Terucci, por Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que desde hace 36 años busca a su nieta sin resultados positivos.